En tanto que Secretario General de Metrópolis, la asociación de grandes ciudades del mundo de más de un millón de habitantes, que agrupa unas 150 ciudades, quisiera mostrar nuestro apoyo firme al Día Internacional de la Ciudad Educadora. Desde Metrópolis somos muy conscientes de la importancia de la participación de la ciudadanía y de la educación de la ciudadanía, de tener una ciudadanía educada, consciente de los retos que tienen que afrontar las grandes ciudades durante el siglo XXI para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido quisiera hacer mención también al derecho a la ciudad, que es un principio que se ha recogido en la nueva agenda urbana en Quito hace pocas semanas y para la cual es fundamental contar con el papel de una ciudadanía cada vez más educada, cada vez más consciente de sus derechos, cada vez más implicada en la definición de las políticas públicas de las grandes ciudades. Sin esta ciudadanía educada nunca podremos asolir a llegar a los grandes retos que nos presenta el siglo XXI para las grandes ciudades.